Las chicas son una calidad de vida Un sonido de guerra 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 La fortuna Que lo que es La ten que don Chen Loco man Tato lo que es online en la casa mi gente ahora vamos a volar una media luna vamos a volar una media luna mi gente así que ya ustedes saben ponte la mascarilla, póntela, póntela esto es contenido para miembros del canal nada de censura vamos a volar esta chichiva mi gente contenido para miembros del canal sin edición vamos a subir un video vamos a subir un dale pa ya vamos a subir un video semanal haciendo algo de chichiva y este va a ser el contenido para miembros del canal vamos para arriba ya vamos a echar guiso mi gente nosotros tenemos hilo hilo no muy bueno agarrame esta grabando? si comprame este mosquitero este hilo nos lo regaló Josia Josia es un seguidor durísimo porque regala y contribuye en el canal Josia tu saludo ahí esta aquí tenemos un cono de hilo que compramos estamos aquí mire el otro cono de hilo donde esta entonces vamos a volver a chichiva tengo que tenemos que sacar la colemosquitero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.